Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Esa es la tierra del mambo, del chachachán, del agua del chachán Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Qué linda es Cuba, yo quiero morirme en Cuba, señores añoro a Cuba Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Cuba linda, Cuba bella, tus paisajes yo los quiero